Amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Estamos aquí con un nuevo Open Box. Ya tenemos aquí otro cazatanques, el Jagdpanzer 4. Nada más que esta vez no es de la marca Planeta de Agostini, ni Amercom, ni Ixo, ni de Altaya, ni ninguno. Esta vez es marca AC Model, como pueden ver aquí abajo. Es del Ground Armor de la Segunda Guerra Mundial, edición Platinum coleccionable. Ok, estos tanques no los van a encontrar en ninguna parte de todo México, más que en Amazon. Pueden meterse en Amazon y pueden ponerle, así como dice la marca, AC Model. No le pongan tanques, nada más pongan AC Model, le dan buscar y le van a aparecer aviones, tanques, submarinos, barcos, un montón de cosas. Y ahí les aparece todo el contenido de la marca. Esta pequeña cosita me costó casi lo mismo que un tanque de Planeta de Agostini. Su costo era de 320 pesos, 330, más 80 de envío fueron 400, o sea, no fue mucha la diferencia. Vamos a corroborar primero cómo viene el artículo y después voy a hacer un video donde vamos a comparar la calidad de Planeta de Agostini con la de AC Model. Dicen que estos vienen a supuestamente mejor detallados, no me consta, no quiero ser mentiroso ni levantapalsos hasta que no lo veamos bien. Primero que nada, vamos a verlo, viene la presentación muy bonita. Viene con esta especie como de plástico duro, que es el cuadrito que lo protege, esto se ve muy bien. Vamos a sacarlo por acá. Viene ya con lo que viene siendo un plástico. La caja la vamos a ver porque a mí me gusta siempre antes de mostrar el producto las cajas, cómo vienen. Viene bien detallada por dentro, viene con su papel tapiz, viene con su techito para que le entre el solecito y no le dé frío al tanque. Con plástico, viene todo muy bien. La caja, la verdad, viene muy buena calidad, sinceramente. Jet Panzer 4. Aquí vienen, me parece que son otras variantes que venden con otros camuflajes. Ahí ya vieron. Ok, está bien. Vamos ahora sí a ver lo que viene siendo el artículo, que es este tanquecito, escala 1.72. Esta cosa no se retira, viene así. Vamos a retirar tantito el blindado. Ah, caray, viene pegado. Ah, ok, miren, qué bueno que nos dimos cuenta. Vamos a checar. En la parte de abajo viene ensamblado con unos tornillos, ya vieron. Lo bueno es que no son de triángulo, son normales, son de cruz. Entonces vamos a quitárselos y ahorita les enseño. Bueno, bueno, chumibebés. Ah, chumibebés, ¿verdad? Como chumel torres. Aquí están lo que viene siendo el jazz fuera de los tornillos. Lo vamos a retirar de su base. Se puede tener una base de plástico especial traído desde la antigua Grecia. Vamos a ver, aquí viene esta plaquita, que viene, que es Jet Panzer IV. Vamos a ver si la podemos retirar. Sí se puede retirar. Ah, miren, viene con este hoyito como para poder colocarle algo. Voy a ver ahorita si tiene otra pieza donde se pueda poner o nada más es como para colocarla así. Bueno, la podemos poner en teoría así. Aquí ponemos el tanque, vamos a enfocarlo. Así, ¿no? Vamos a ver, el tanque no pesa nada. Por lo que dicen, estos tanques son de plástico, no son de cast. No pesa nada, nada el tanque, la verdad. Vamos a enfocarlo. No pesa nadita, de nadita. Está bien, la verdad, no lo veo mal. Vamos a verlo primero por fuera, como se ve. Este tanque en el juego de Warlock Tank es buenísimo, es súper ágil. Yo tuve tres estrellas en el cañón con este de cazatanques. La verdad, muy bueno. Ah, miren, tiene rebabita de acá abajo, se le cae. Como lo ven, vamos a empezar a verlo como lo vemos los otros. Primero, vamos a acercarnos. Ok. Bueno, las orugas las veo bien. Como ya ven que en los otros también se les sale de repente ahí, pero bueno, es normal. Las ruedas las veo bien. No le veo, así que digas, una diferencia en la pintura, como detalles que digas, puta, qué bruto. No, 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 está cabronesísimo, no. Yo, por lo que estoy viendo, tiene la misma calidad que los de Planeta de Agostini y los de Ambercom. No tienen nada que envidiarles, la verdad. O sea, están iguales ambos. Vamos a moverlo tantito para acá, para que se pueda ver mejor. O sea, las veo bien. Vamos a ver el cazatanques. Ok. Vamos a girarlo para acá, para que lo puedan apreciar. Los detalles de atrás se ven bien. No pesa nada, no pesa de verdad, literal, no pesa nada esta cosa. Las orugas me gustan, que se ve bien el detalle, no tienen errores. No tienen ningún problema. Vamos a acercarlo. Lo veo bien. Estaría padre que le hubieran puesto efecto de lodo en las llantas. Digo, porque este ya es un poquito más caro, este no es tan barato que nosotros. Ok. De adelante, de frente, el cañón lo vemos bien. No se mueve el cañón, lo quise mover yo. No lo quise forzar mucho. No se mueve para nada. Este sí está bien pegado. No, ya ven que los de Planeta de Agostini sí se mueven. Ok, vamos a verlo por arriba. El cazatanques. Lo veo bien, los detalles los veo bastante bien. Vamos a ver, aquí está igual. Vienen la misma. Yo digo que la calidad de Planeta de Agostini y de Amarcon es igual a las de Easy Model. No tiene nada así que digas este plus. Realmente que digas que es mejor. El peso solamente pudiese ser. El peso nada más. Allá adentro, yo siento que hubiera sido un plus si se hubiera visto un efecto pintado de dentro de desgaste. Porque hasta donde yo sé, los Easy Model según son pintados a mano, tengo entendido. Eso según dicen. Con un lodito óxido en las llantas, eso sí le hubiera dado un plus que te hubiera hecho puta, ¿no? A eso sí se va más real. Pero la verdad, yo los recomiendo. Los veo igual, sinceramente. La verdad. Lo que sí, el peso les digo es mejor. Aunque es plástico también. La desventaja es que nosotros tienen metal. Y obviamente el metal es un poquito más caro y es mejor, dura más. Pero lo veo bien. Obviamente no se le mueven las orugas. La verdad. Yo le daría... Yo le daría un 10. Tiene buena calidad, no tiene errores. Sí está un 10. O sea, porque no podemos también juzgarlo por el metal. Porque no es de metal como los otros. Entonces, no hay problema. Pues, si lo comparamos con el Jet Panzer... Voy a mostrar cómo está la otra en el camuflaje. Bueno, pues traje ahorita de rápido este para que los pongamos juntos. El tamaño es prácticamente el mismo. Realmente. O sea, es el mismo tamaño. El cañón, obviamente, este es más largo. Este, el plus. Plus, vamos a poner plus. Sí se mueve. Sí se mueve. Sí se mueve, la verdad. El camuflaje. Pues, sí se ve un poquito más detallado este que ese, de repente. En las llantas, pues, ahorita que lo estoy viendo, sí se ven mejor las otras. Estas se ven muy escuetas. Muy pintadas así como muy de rápido. Pero aún así también se ven bien. No se ven mal. Las orugas. Las orugas sí están mejor detalladas las otras. Voy a hacer otro video donde lo pongamos a muestra. Pero en tamaños, sí se ve muy bien. La verdad. Pesa más este, desde luego, que pesa mucho más. Pesa más del doble, el de Planeta de Agostini, que el de Easy Model. Pero el de Easy Model está muy bien detallado. Se ve muy bien también. Entonces, yo le diría que se van dando. Yo le pondría por detalle a Easy Model un 10. Y a Planeta de Agostini un 9. Porque no es mucha la diferencia. Y en cuestiones de peso, pues, obviamente es mejor este. Y el metal es mejor también. Pues, bueno, amigos. Este es el video de este día. Acuérdense que antes de este video, ya subí el video de Planeta de Agostini en el nuevo avión. De, digo, del tanque. La batería anti-aera Flappanzer. Métanse a mis videos. Ahí está. También subí el nuevo avión que salió de Salvat. Que es el F-14D Tomcat. Y estén atentos. Para ver si no nos cancelan las entregas. Por lo de la cuarentena. Ya he escuchado rumores que aquí en mi ciudad. Ya van a empezar a haber cuarentenas a partir de la semana que viene o en dos. Y van a empezar a cerrar locales. No sé si sea cierto. No me consta. Entonces voy a esperar para ver si es cierto. Si no, yo les aviso. Estén atentos. Igual sea un buen break. Un descanso. Que se pararan las colecciones por un mes o dos. Para poder seguir ahorrando dinero, ¿no? Porque imagino que muchos ya están con la lengua de fuera, ¿no? Pues, bueno. Recuerden seguirme en mi canal. Estoy en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Tumble. Como Manzano Manzanoso. Denle like. Compartan con todos sus contactos. Nos vemos hasta el próximo video. Porque todavía tengo dos tanques más de Amarcon que voy a subir en Openbox, ¿vale? Nos vemos, amiguitos. Nos vemos, chumibibes. Hasta pronto.